Está a punto de caer, eh, tú. Está a punto de caer. Una interesantísima. Mirad eso. O sea, ese cielo está diciendo... Agárrame un poco, tírame un poco del aire, que suelto todo, eh. Tírame del aire, que echo todo el chaparrón ahí, y os lo vais a comer. Pues nada, gente, toca esperar al señor Rucho, que vamos hoy a buscar al lobo. Vamos a buscar al lobito y a traerlo para aquí. A estos los conozco. Lo bueno de un pueblo, ¿sabes? Bueno, lo bueno y lo malo, entre comillas, que nos conocemos entre todos. Cuando la lías, todo el mundo se entera, y cuando haces algo bien, pues bueno, también. Chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Lo que os estaba comentando, estábamos esperando al señor Rucho, porque nos vamos para Aurense a buscar al lobo. Sí, estoy grabando un vídeo, señora, estoy grabando un vídeo, sí. Aunque sea un pueblo, pues también llegue a internet aquí, ¿sabes? Como os digo, estamos esperando a Rucho, porque nos vamos a Aurense a buscar nuestro coche de circuito, al lobo. O sea, lobo no que vayamos a buscar un lobo en sí, ¿sabes? El animal, en plan, lobo... El lobo, porque le llamo lobo, le llamamos lobo al coche, le bautizamos como lobo. Sí, Rucho, llega ya... Y hay una cosa que no me hace mucha gracia, y a Rucho cuando llegue tampoco le va a hacer mucha gracia, supongo. Y es que como veis, está a punto de llover. O sea, está... Está muy cerquita de que caiga un buen chaparrón. ¿Y qué pasa? Que el coche que tenemos ahora mismo, o sea, nuestro... Bueno, el coche de aquí, el 330, nuestro coche de diario, está sin controles de tracción, porque dejaron una cosilla ahí desconectada en el último día que fui al taller, que estuvimos cambiándole una pieza a la suspensión. Es decir, el volante no sabe exactamente en qué posición está, ¿sabéis? Entonces, el sensor E se detecta como que está torcido cuando tú lo llevas recto. Entonces, lo que hace es desactivar los controles de tracción, porque si no, imagínate que vas con el volante recto, o sea, realmente está recto, pero está detectando que el volante está torcido. Entonces, el control de tracción podría empezar a actuar y igual te la puede liar. Entonces, por seguridad, los controles de tracción en este momento se desactivan. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir a Urense. Vamos a coger nuestro coche de circuito, porque hasta dentro de unas semanas no tenemos que volver a circuito y quiero darle un poquito de uso, porque si no, lo estamos utilizando mucho para lo que viene siendo el circuito que continuamente va a 5.000, 6.000, 7.000 vueltas y siempre primera y segunda. Entonces, ¿qué pasa? Que queremos también, bueno, quiero darle un poquito de uso normal para que también se acostumbre y que no siempre que lo utilicemos sea full, a full, a full. Entonces, voy a traerlo para aquí, vamos a traerlo para casa, vamos a utilizarlo un poquito a diario, porque como sabéis, es un coche que, aunque esté preparado para... bueno, preparado, entre comillas, ¿no? Que lo estamos haciendo poco a poco. Aunque esté para circuito y sea su cometido principal, pues también tiene todos los permisos en regla y tiene todo hecho para que se pueda utilizar por la calle. Aunque sea un poquito incómodo, porque lleva el grupo soldado y estas cosas, está perfectamente listo para andar también por calle con todo en regla. Entonces, vamos a traerlo para aquí. Pero, ¿qué pasa? Que al ir a buscarlo allá, necesito a alguien que me traiga este coche. O sea, para volver a mi casa. Es una hora de trayecto y lo que vamos a hacer es, voy a ir con Rucho, vamos a ir hacia allá. Yo traigo el otro porque lleva el grupo soldado y es un poquito más peligroso. Para alguien que nunca llevó el grupo así, pues es un poco extraño, porque llevas como... las ruedas de atrás van siempre a la misma velocidad. Y mal, la que está liando ahí Rucho acaba de llegar, la que está liando es monumental. Pero, en resumen, ¿qué es eso? Que las dos ruedas de atrás van al mismo tiempo. Como sabéis, cuando llevas el grupo normal, el coche va metiendo más velocidad en una rueda que otra, dependiendo hacia dónde estés girando. O sea, detentando absolutamente todo, pues él es el que ordena cuánta potencia, cuánta fuerza va a llevar cada rueda para que el coche vaya lo más estable posible. Como os digo, esto podría tener una explicación técnica, podría tirarme un vídeo aquí explicándoos esto, pero creo que no es necesario y no os interesa a la mayoría. Así que, mi ma, este chaval... Es que se le cae todo, tío. Se le cae todo por la calle, tío, sinvergüenza. Venga, tío, ¿qué? Bueno, ¿y la chapa esta por qué es? Pues porque... Rucho va a tener que traer este coche sin controles de tracción y esperemos que no llueva, porque si no, no está acostumbrado. Nunca llevó un trasera, está acostumbrado a su coche que es delantera. Y a ver, tampoco es que sea peligroso, ¿no? Pero si llueve sí que es un poquito más inestable. Es decir, si vas en la curva, y sobre todo con el 330, que ya tiene un poquito más de potencia, si vas en curva y aceleras sin controles de tracción, el coche sí te va a ir. Entonces eso, con tener un par de consejos y un par de detalles, no debería pasar nada. Y nada, pues que vas... ¿Qué, tío? ¿Qué? Si tienes manos, también se lo es llevando. Claro, pero es que tú no tienes. O sea, yo no tengo manos. Yo aún no tengo manos, pero es que tú tienes una sola, ¿sabes? Si yo tengo dos malas, tú tienes una mala. Unas manos culosas que no lo tienen dicho. No te digo nada más. Pues nada, gente. Vamos a... No sé, ¿qué? ¿Ya? ¿Vamos o no? Ya, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Estoy esperando por ti. Llevo aquí, ¿qué? ¿Cuánto tiempo, tío? A ver, acuérdame. Estabas en el Frappos, tío. ¿Qué? ¿Entre cuatro y cuatro y media? Eso en el 38. Estabas en el Frappos. Estaba tomando algo. Tardaste tú, pasa que eso no lo señas en la cámara. No me duele el hombro este sujetar. Ya di una chapa. Qué interesantísima, chaval. Ya te vi, te venía viendo desde allá. No, no, eso no es nada. Y te veía gesticulando. Eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada. Seis minutos llevo tranquilamente hablando. Siempre está limpio los focos delante, tío. Tú nunca estás limpio, en general. Mira, lo que no está limpio es tu cara, tío. Venga, pasa. Tío, tardé porque... Ah, me estás grabando. No lo voy a decir. No lo vives, eh. Pides que patinar en mojado, que es como una lotería. ¿Sí? O sea, que nunca toca. ¿Sí o no? Escucha, ¿qué te parece si hoy...? Yo qué sé. ¿Nos lo tomamos en serio? En plan, sí. En plan, intentamos como ser menos tontos, ¿sabes? Pero habitual. Sí. Me parece un poco complicado. No, no, vamos a darle como siempre. Ya. No, porque a ver, tampoco vamos a hacer algo que no va con nosotros, ¿sabes? En plan, no vamos a engañar a la gente tampoco, tío. Si somos imbéciles, somos imbéciles, ¿sabes? Claro, tío. Como mi penúltimo pie de foto, prefiero ser odiado por quien soy que amado por quien no soy. Estuve por comentarte algo, te lo juro, eh. Estuve por decirte algo. Dije yo, pero este colgado, ¿dónde vas? Y acaba de abrir el Google y buscar ahí la frase, tío. Porque a conducir solo con una mano, tío, tú, ¿sabes? Eres mucho de mano aquí y mano al pomo, ¿sabes? Pues al revés, ahora sí soy Raz y llevo las dos en mi volante. ¿Sabes? ¿Los dos? Incluso eres mucho de llevar la mano aquí abajo, ¿eh? Como para drift, ¿sabes? Cambiar manchas desde aquí abajo. En vez de agarrar por arriba, por abajo, ¿sabes? ¿Sabes? O eres mucho de llevar la mano aquí ya, ¿eh? Frena de mano. Es más, estoy por quitar esta parte y ahora de repente empezar a meter música. Y explícanos un poquito cómo va el tema de las suspensiones y tal, el cambio de suspensión cuando pillas una curva y eso. Vale, después. Hace poco, entonces lo tengo bastante fresco. Claro. Por eso... Nada te digo, ahora seguro que ayudaste muchísimo a la gente, sobre todo que quería saber estos temas. Eso, eso, espero que era mi intención. Claro. Pues muchas gracias, amigo, por esta gran explicación. Fueron unos siete minutos. Tengo que subir lo máximo que podía, pero... Desde luego, desde luego. Muchas gracias, muchas gracias por... Por todo. Vale. ¿Qué te parece este cambio de temperatura, tío? ¿Qué te parece? No, no. Así de un momento a otro, ¿eh? O sea, cuando grabamos lo anterior fue... Hace... Cinco minutos. Cinco minutos. Y ahora... Esto es Galicia. This is Galician, ¿sabes? Nada, tío, te toca traer la lluvia. Záfate. Más divertido, tío. Estamos, hermano. Sí, estás muy guapo, tío. Ahora mismo... Podría ir... Ahora mismo te llevas a quien quieres, ¿eh? Es tuya la vida ahora. Es tuya, es tuya. Vamos, tío, ven. Ya está, ahora ya está. Yo estoy en la perspectiva idónea. Ya estás en la perfecta, ¿no? Sí, ahora ya estoy en... Estoy en mi puesto ya. Amigo, ¿vas a reaccionar al sonido? ¿No lo escuchaste aún, no? No, aún no, todavía no. Muy bien. Pues a ver qué te parece, vale. Me dices qué tal. Me enfoco o algo, ¿quieres? Sí. Nada, es que es muy de... Grefg y estos. Sí, puedes enfocarte, puedes enfocarte. A ver qué te parece en persona. Por cierto, como sabéis, le metimos el nuevo escape. Es una línea directa delante y atrás. Y Ruch aún no la escuchó. Y suena... A ver, es que antes no sonaba nada y ahora... ¡Ay, mami, mami! ¡Es ese, ese, ese! ¡Es ese el escape! ¡Es ese! ¡Muy mal, cómo lo fue! También te digo una cosa, ¿eh? Sí, no es el primer coche con línea delante y atrás. Claro, a ver. Me lo voy a comer todo ahora, ¿eh? Listo, amigo. Me lo voy a comer de lleno. ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! De hecho, le molan mucho los coches, como sabéis, por eso también graba todos estos vídeos con nosotros. Es muy Makoi, como yo. Incluso quizás un poco más. ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! Así es como suena actualmente. Vamos a darle algún contra acelerón, pero estamos al lado de las casas, entonces no vamos a hacer mucho. No le puedo resistir, ¿no? O sea, le di poquito porque estamos al lado de las casas y tal y no quiero tampoco molestar a la gente. Soy yo, el Makoi. Soy yo. Soy yo. ¿Eh? ¿Eh? Soy yo. No, no, pero es que no se vio todo todavía. Soy yo. Soy yo. Y como no, soy yo. Soy yo. Tengo que ir a estar surpi, me siguen, ¿no? Todavía ahora las llaves. Defensa, defensa del Pac-M, ¿no? Tiene llevar el grupo soldado. Que va, tac, 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 tac. Que conste, cuando nos metemos en la autopista, tú vas para Moana, pero yo sigo con tu coche hasta Vigo, ¿vale? Venga, Abrei. Chao, amigo. Te quedaste sin coche. Pues gente, ya estamos aquí. Brucho, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal te desenvolviste volviendo con el coche? Perfecto, ¿no? No, pies como anillo al dedo, ¿no? Como pie a la bota, ¿no? Sí, como... Como sudadera a pantalones. Como pelo a casco, cosas así, tío. Y ahora tiene que reaccionar Rucho al sonido, de verdad. O sea, ahora vamos a darle bien zapatilla porque de antes había unas casas allí y no queríamos hacer mucho ruido. Y ahora que estamos ya, pues, aquí en mi casa, pues, Rucho, ahora sí. ¿Qué pasa con esta lluvia, tío, o qué? Esta lluvia equivocándose. ¿Quién soy, tío? Un paraguas. A ver, tío. Para hacer la reacción al coche, con un paraguas. Tiene tela, macho. Tiene tela. ¡Caramba! ¡Qué maravilla! No, suena bien, suena bien. Me gusta, me gusta. Voy a ir yo a escapes costa a meterle al Megán de adelante, atrás. Cuidado, ¿eh? Sí, señor, chaval. ¡Puedo como yo, echalao! Y chicos, chicas, vamos a ir dejando por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Vamos a tener por aquí a Lobito para que ande un poco por la calle y no siempre esté subido de vueltas al máximo. Así que espero que os haya molado un montón el vídeo. Como os digo, puntuadlo con un like si queréis más vídeos así, tanto espontáneos como haciendo modificaciones, como este tipo de cosas que sé que a muchos de vosotros y a vosotras os buena un montón. Y ya sabéis, si os gustó el like, qué bonito es que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo. Y nos vemos en próximos vídeos del canal. ¡Chao! Qué sexy, ¿no? Ah, que sigues grabando. Bueno, ahora ya puedo decir que me caes fatal, tío. Buah, es que aparte me lo estaba aguantando todo el rato. ¡Qué mal me caes! Eres un castigador, ¿eh? Eres un castigador. Eres un castigador.